El seminario Taller Fortalecimiento en Gestión Pedagógica se realizará en Chancay, dirigido a profesores y directores. Así lo señaló Antenor Zapata Basalar y señaló a su vez el objetivo de este taller. Sí, buenas tardes señores periodistas. Efectivamente la Municipalidad en coordinación con la UGEL 10 de Guaral está organizando una capacitación para docentes y para directores de toda la jurisdicción del distrito de Chancay. ¿Y en cuándo se realizará? Esta fecha está programada para el 27, 28, 29 de febrero y 1 y 2 de marzo. ¿El objetivo de este taller? Es capacitar, preparar a los docentes para un mejor desempeño laboral. ¿Cuántos docentes aproximadamente deben estar participando en este taller? Ya, mire, al respecto debo informarle que en Chancay tenemos en inicial 111 profesores, en primaria tenemos 267, en secundaria 302 y directores tenemos 30. Sumando el total nos está arrojando un promedio de 718 docentes. 718, ¿ya se le ha comunicado a ellos previamente? Ya, como la UGEL está coordinando el tema juntamente con la Municipalidad, ya ellos se han encargado de comunicar a todos los colegios mediante la dirección de la UGEL. ¿El lugar en donde se va a realizar? El lugar es el colegio Inés 34, va a estar todo lo que es secundaria. En el 21.008 va a estar jardín y, perdón, inicial y primaria. ¿Y después, en cuántos días va a durar este taller? Este taller va a durar 5 días. ¿5 días? 5 días, de 8 a 12 y media y de 2 de la tarde a 5 pm. ¿Cómo se gesta este taller? ¿A través de un convenio? Sí, efectivamente, ¿no? Sabe que nuestro alcalde de Chancay siempre preocupado por la educación, este, ya venimos madurando esta capacitación de hace ya un tiempito atrás, entonces, este, el mejor momento creo para aplicar esto es la fecha indicada, ¿no? Donde los profesores ya están asistiendo a sus respectivos colegios. ¿Quiénes serán los expositores de este taller muy importante? Ya, el equipo completo viene de la Universidad Nacional de Educación, la Cantuta, ¿no? Ya está el equipo oficialmente ya contratado para que dicten estas charlas. ¿Los profesores, los que quieren participar, directores, tienen que inscribirse o ya basta con la comunicación que le ha realizado la UGEL número 10? Sí, la UGEL ya está enviando a todos los colegios, a las direcciones, los temas incluso a dictarse y la inscripción para que puedan asistir a este curso.